Y yo fui a la autoridad más alta y busqué de él la gran revelación. Esperé deseosa y atenta la respuesta y pude ver que siempre llegará. Esto, amigos, es parte de nuestro libro El Espíritu Santo Enseñanzas de Katherine Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico como en formato digital en Amazon o también en la editorial Igneo. Pueden encontrarlo también en Mercado Libre de varios países como en librerías de varios países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de muchísima bendición. Gracias por ver el video.